La gorra calada hasta el zoro, vestido de negro y en tu robe. Mientras ella piensa en el dolor dulzante. No decías mucho, pero en silencio lo sentías todo. Por mucho que otros levanten la voz, tú vives en mundos submarinos. Un regalito para ella tienes en las manos sabias de ti. De ti. De ti. De ti. Los días pasan y a veces te puedes quedar sin palabras. Pero siempre te queda un corazón en la mano. A ella le gustan tus botas, cuidará de tus pies. En un mundo de no, pídete tres arrullos de sí. Y ella es eléctrica, luna que cambia de punto cardinal. Y ríes, y bailas, y llaves, y callas, callas. Canciones tristes para corazones alegres en mar de cristal. Canciones tristes para corazones tristes en mar de cristal. Canciones tristes para corazones tristes. Canciones tristes para corazones tristes para corazones. Gracias.